las tetas de vegeta te juro que estaban eran tocables eran tocables es la hostia tio que nos podamos tocar las tetas entre nosotros los brazos el culo la pinga después de un tiempo cuando hay confianza ya un hombre empieza a tocarse todo tan para ver sabes para comparar lo ultimo es mentira solo le toco las tetas y los brazos el cabron esta fuerte es que el cabron tiene osea va al gimnasio anyway it's getting late god nicht creo que va al gimnasio todos los dias eh todos los dias ademas tiene una rutina en plan de que a lo mejor todos los dias se despierta a las 9 de la mañana llego su rutina de grabar videos desayunar hacer ejercicio siesta bueno comer siesta después directo despues no se que y despues es como que will y vegeta como super marcados y super planeados sabes yo en cambio soy un asco de persona y me despierto un dia a las 12 de la tarde otro dia a las 2 de la tarde me levanto comiendo pido comida en plan a domicilio basura eh pero a veces hago ejercicio tambien haciendo snows hace ejercicio eh y y